Hola y bienvenido. En este curso vamos a estar desarrollando una aplicación que ya existe que se llama One Time Secret con Laravel utilizando Laravel 11. La idea es poder llevar a cabo la misma funcionalidad pero con Laravel y desde cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear toda la lógica para poder compartir mensajes secretos de un solo uso y que cuando se visualicen ya no se puedan acceder nunca más. Esto puede ser muy útil para en lugar de enviar datos sensibles por correo electrónico cuyos correos electrónicos muchas veces no eliminamos y quedan vigentes para siempre pues en lugar de utilizar eso donde luego nos pueden hackear las cuentas de correos y hacemos mal uso de nuestros datos y demás pues en lugar de eso vamos a crear secretos temporales que podemos compartir con otros usuarios en forma de enlace y que una vez se visualicen ya no van a existir nunca más. Se van a eliminar de base de datos persistentemente y además también vamos a tener la capacidad de protegerlos con contraseña como vamos a ver. Lo que voy a hacer ahora es enseñarte cómo funciona esto. Primero con un usuario que no esté identificado. Lo que vamos a poder hacer es crear un secreto con un mensaje, añadir una contraseña y una diferente bueno diferentes tipos de expiración. Cinco minutos, una hora, un día, siete días o un mes lo que sea. Además podemos generar también un secreto aleatorio que esto lo que haría es en lugar de utilizar este contenido de aquí lo generaría de forma aleatoria. Para hacer esta prueba voy a poner este mensaje, voy a poner la contraseña prueba y voy a decir que la expiración son cinco minutos. Voy a pulsar en generar secreto y fíjate que cuando lo generamos llegamos a esta página que nos dice compartir y aquí tendríamos la url que tendríamos que compartir con otros usuarios. Fíjate que esto es un UUID. Esto es así porque nuestros modelos van a trabajar con UUIDs en lugar de con claves primarias autoincrementales. Vamos a modificar los modelos para que trabajen de esta forma y así nos ahorramos tener que generar tokens. Además lo dice aquí cuando va a expirar y nos da la posibilidad de crear otro secreto. Si vamos a ver a una nueva pestaña esta url, fíjate que lo que sucede es que nos dice que este secreto está protegido por contraseña y esto es así porque nosotros hemos puesto una contraseña. Si yo pongo aquí por ejemplo hola y le doy a descifrar me va a decir que la contraseña no es correcta. Si le pongo la contraseña correcta y le doy a descifrar me va a mostrar el secreto. Lo mejor de esto es que este secreto sólo se muestra una vez, pero si yo actualizo la página nos va a decir que el secreto ha expirado o que no existe y ya no vamos a poder verlo nunca más porque esta información ha sido eliminada de base de datos. Además también tenemos la posibilidad de llevar a cabo este proceso con un usuario nuestro que esté registrado e identificado en la plataforma. En este caso tendrá su sección de secretos y nos dirá que no tenemos secretos porque no tenemos ninguno, aquel ya ha expirado y ya no se puede utilizar y nos dará la opción de crear un nuevo secreto. Y fíjate que cuando estamos identificados nos da una opción adicional que es la opción de definir el destinatario, es decir, enviar una notificación al usuario que le queramos enviar este secreto. Así que podríamos rellenar este formulario incluyendo el email del destinatario. En este caso voy a poner el secreto, no voy a poner contraseña porque no es requerido y voy a poner el destinatario que también es opcional y así le va a llegar una notificación utilizando en este caso MailPit vamos a poder recuperar este correo. Para ello le voy a decir que va a esperar una hora y que quiero generar el secreto. Como puedes ver nos aparece la información que teníamos antes pero también nos aparece que se ha compartido con y aquí enmascaramos el correo. Esto también es algo que vemos cómo hacer en este curso y que es realmente sencillo gracias a Laravel. Ahora lo que podemos hacer es venir a MailPit y veremos que aquí ya tenemos un correo y este correo nos dice que tenemos un nuevo secreto y este sería el enlace para poder visualizar este secreto. Voy a copiarlo y fíjate que cuando lo abro en el navegador ya no me pide la contraseña y esto es así porque este secreto no requiere contraseña y da igual que lo abra yo que soy el que lo ha creado como que lo abra cualquiera. Es un secreto que puede ser accesible para cualquiera. Si conoces la url puedes acceder. Es muy difícil que conozcas este tipo de url pero si la conoces podrías acceder. Así que si vuelvo a actualizar esta página el secreto ya no se muestra y la forma que tenemos de trabajar pues podemos ver que funciona y si actualizamos esta página de aquí cuando ya se ha mostrado el secreto nos dice que también ha expirado o que no existe. Aparte de todo eso también vamos a utilizar los modelos que utilizan el tried más prunable y este tried es muy interesante porque lo que nos permite es decir qué registros de la tabla que actúa con este modelo queremos eliminar de forma persistente de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque si un registro ya ha expirado en este caso un secreto ya ha expirado porque su fecha de expiración es inferior a la fecha actual no vamos a querer que permanezca en base de datos. Vamos a querer eliminarlo. Pues para ello tenemos este tipo de tried más prunable en los modelos de Eloquer que con una pequeña configuración y utilizando el scheduler de Laravel vamos a ver cómo podemos trabajar y cómo podemos limpiar las tablas que no requieran de cierta información. Así que nada esto es lo que vamos a estar desarrollando. Lo vamos a desarrollar desde cero paso a paso. Lo explicamos todo y vamos a estar trabajando con Laravel 11, la última versión de Laravel Framework. Este curso tiene el proyecto final disponible para que lo puedas descargar en cualquiera de los casos. Una vez tengas acceso con tu suscripción o porque has comprado el curso si está a la venta vas a poder acceder tanto a todos los vídeos como al proyecto final para que lo puedas revisar en caso de cualquier duda. Así que nada gracias por tu tiempo, espero que te parezca interesante el curso y nos vemos dentro. Un saludo.